Yo soy una consecuencia de momentos malos. Los comediantes hacemos de borracho. Mi papá era alcohólico y se murió de cirrosi. En teoría a mí no debería darme risa. Cuando yo por primera vez fui a un premio, yo no lo podía creer, yo me quería poner a llorar, pero yo respiraba. En esa época yo estaba trabajando de delivery, nada más entraba a las instalaciones de Yes You Can. Para mí eso era una locura. ¿Cómo nace el influencer? Yo en realidad estaba haciendo videos para que me fueran a ver las obras de teatro. ¿Quién hace reír al comediante? Yo soy un tipo bien serio en el día a día. Llegó los primeros tres días, al cuarto día quería mandar y eso fue una coñaza. Usted iba para un cuarto y mi esposa, ¿qué sabe que tu mamá? Que de la mano de Dios se llega a toda la grandeza que tú quieras tener en la vida, a la grandeza que ni siquiera tienes en la mente.